Cuando el matrimonio se ha dado ya, aunque las dos personas quieran después anularlo, no se puede hacer. Los planes de boda entre la actriz rusa Irina Baeva y el actor Gabriel Soto están teniendo demasiadas complicaciones. Tal parece ser que ellos no podrán jurarse amor eterno frente a un altar de una iglesia católica, como ellos lo estaban planeando. No se trata simplemente de un acuerdo, se trata de un sacramento donde se hizo un juramento ante Dios. Hace unos días Gabriel Soto junto con Irina Baeva, confesó que ella estaba viendo todos los detalles para poder realizar su boda religiosa de ensueño. Pero lo que ellos no se estaban esperando, era que el padre José de Jesús Aguilar, sacerdote que unió religiosamente a Gabriel Soto con Geraldine Bazán, diera una entrevista negando rotundamente que los deseos de Gabriel Soto se puedan hacer realidad. Alguien puede decir, es que mi pareja es un m**** y yo no sabía, tendrían que mostrar pruebas de esto, ¿no? A través de una pequeña entrevista con el programa de Telemundo Suelta la Sopa, el sacerdote nos explica qué es lo que está sucediendo. Si Geraldine está de acuerdo y Gabriel está de acuerdo, ¿se puede anular el matrimonio? No siempre se pueden llegar a tener estas pruebas y por lo tanto el matrimonio es considerado vale. Recordemos que para febrero del 2016, Gabriel Soto y Geraldine Bazán caminaron hacia el altar y se dieron el sí acepto, teniendo a sus dos hijas como testigos. No obstante, tan solo un año después de esta ceremonia, ya se estaba hablando de un divorcio entre la pareja. Esto debido a los constantes rumores que existían acerca de infidelidades por parte de Gabriel Soto. Finalmente para el año 2018, Geraldine Bazán y Gabriel Soto firmaron su divorcio legal. Pero a ver, un trámite religioso es todo, menos un proceso sencillo y breve. Pero hay que tranquilizarnos, el padre José de Jesús añadió que de hecho sí existen maneras de poder anular un matrimonio, pero en estas se deben de presentar pruebas ante el Vaticano. Otro caso que también se puede dar para anular un matrimonio católico es que se demuestre que una de las partes se casó, lo casaron o la casaron en contra de su voluntad, pero también se deben de presentar sus respectivas pruebas, como por ejemplo un testigo o un escrito que demuestre esto. Como ya te lo imaginarás, estas pruebas son súper difíciles de obtener, por lo tanto no se podría anular la unión. Después de que se dio a conocer los planes de Gabriel e Irina, los usuarios no trataron absolutamente nada en dar su opinión. Algunos de los comentarios dicen lo siguiente, ¿Cómo que Gabriel Soto se quiere casar por la iglesia con la amante? Eso es no tener vergüenza, son tal para cual. Que yo sepa, uno no puede anular un matrimonio católico. Por eso el padre dice hasta que la amante lo separe. No entiendo por qué otra vez Gabriel se quiere casar por la iglesia, si en primer lugar. Él ya se casó y ni siquiera respetó el sacramento. Este fue el moro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.